¡Ey tú! ¡Tienes un mensaje de 3 días trail Ibiza! ¡Ay, que estoy súper emocionada de comunicaros que los 3 días trail Ibiza se han vuelto locos, pero locos de remate! Han puesto la tapa de los 10 kilómetros, los 3 días, con alojamiento y desayuno, todo por tan sólo 149 euros. Sí, sí, has oído bien, sólo 149 euros. Yo que tú me daba prisa, porque los dorsales van a volar. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingravidos a vuestro programa de Trail Running, Montaña y Aventura aquí en la radio del Deporte en Radio Marca. Estamos aún con los ecos de un fin de semana que ha sido marcado por la cantidad de carreras y pruebas que se han desarrollado a lo largo y ancho de toda la península. Pero bueno, a nosotros nos ha tocado muy de cerca, en este caso en mi persona es Ultrasanabria, y también de Nano López, que también me acompaña. Nano, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Bueno, comenzamos el programa de forma diferente, sin editorial, sin repasar todo lo que es la actualidad, porque tenemos invitada. Ollana Cortázar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, Zoriona, ¿qué? Es que recascó. Oye, Nano, hasta hoy no te libras de mí, ¿eh? ¡Qué fuerte! Por fin, ¿eh? Por fin, por fin. Bueno, eso precisamente porque los dos son corredores de la modalidad ultra, y es que Ollana Cortázar ha estado a punto de colarse en el top 3 absoluto de Ultrasanabria. Nosotros hablábamos ayer en el programa especial que hicimos de Ultrasanabria, de ese amor propio que tienes tú para decir, bueno, no estás jugándote ni mucho menos un campeonato del mundo, y eres capaz de competir, de encontrar contra quién competir en el cuadro masculino, incluso de bajar tu tiempo 16 minutos, pese a que nadie te presiona y que ya has tenido alguna mala experiencia en Sanabria de tocarte algún tobillo que te condicione el resto del calendario que tienes. ¿De dónde sacas esa competitividad, Ollana? Bueno, pues supongo que será como algo innato, que me gusta competir y ya está, ¿no? Entonces, a falta de, digamos, alguna chica que me venga más cerca y me pueda apretar más, pues la verdad es que necesito poco para picarme también con los chicos. Si es una cosa como imposible, o sea, imagínate, no se me ocurriría, por ejemplo, intentar pillar a Merillas, ¿no? Pero si lo veo, bueno, pues más o menos como para poder aguantar el ritmo de quien lleve en ese momento delante o detrás y ir un poquito así ayudándonos de uno al otro, pues me gusta ese pique y lo llevo bien. La notaste de ello, ¿no? Sí, totalmente, ya son tres o cuatro ediciones, ¿no? Ya no sé cuántas ediciones. Cuatro, esta ha sido la cuarta. Yo, sí, 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 por ritmos y tal, pues casi cada año hemos estado coincidiendo en etapa tras etapa, pues voy un poquito delante, basto un poquito delante y hemos ido comentando la etapa y que viene ahora y demás y entre risas y demás, pero también apretándonos de lo lindo, pero este año Ollana supongo que llegaría allí a Sanabria pensando, este año me lo tengo que montar de una manera para que Nano no me dé la brasa durante toda la etapa y tengo que entrenar un poco más duro y ha venido como, como decíamos ayer, como un avión, pero vamos, que ayer, si no recuerdo, antes de ayer en la última etapa, si no recuerdo mal, en la parte baja de, nada más bajar la senda de los monjes, yo iba a un ritmo alegre, que creo que estábamos por debajo de cuatro, y me he pasado ya, pero como una vez le dice, déjame por lo menos que tenga la ilusión, déjame que tenga, yo tira, tira, a ver, a ver, y sí, sí, la ilusión y vuelo para arriba, pero como un cohete, como un cohete, una pasada, muy bien, muy bien, muy contento por ella. ¿En qué momento de forma estás, Ollana? Bueno, a ver, si simplemente me fijo en los tiempos que he hecho en esta Ultrasanabria, pues te diría que estoy bien, ¿no?, pero también soy consciente de que el cuerpo es un poco, a veces puñetero, y lo mismo, un día es muy agraciado y te da muy buenas sensaciones, como que al de 15 días de repente te pega un bajón, por lo tanto, yo soy muy de, venga, aprovechar el momento, cuando se tienen buenas sensaciones, las aprovecho, y cuando no puedes ir tan alegre como decía Nano, pues vas a otro ritmo, pero sí que es verdad que después de un agosto en el que tuve que bajar bastante el pistón, pues por cómo se planteaba mi verano, pues comencé septiembre otra vez con carreras para ir de nuevo cogiendo la forma, y esas carreras preparatorias me han hecho llegar a Ultrasanabria con otra frescura que a lo mejor otros años no he tenido, pero aparte de eso, sorprendentemente, este año en Ultrasanabria la recuperación de una etapa a otra también ha sido mucho mejor que otros años, y bueno, pues ha sido un año que ha cuadrado bien todo y de ahí que haya tenido buenas sensaciones y buenos tiempos. A ver, lectura que estará pensando todos esos casi mil corredores que han estado en Ultrasanabria, que yo lo he escuchado estos días y que escucho a los expertos, no soy yo ni mucho menos. Con la edad, la recuperación de un día a otro, dicen que es peor, es decir, tú puedes tener un día muy bueno, pero ya tu cuerpo tarda en recuperar más, que es por ejemplo también lo que le escuchábamos a Alejandro Valverde, y le escuchamos a los ciclistas. En tu caso, no es así, tú misma lo estás diciendo, has recuperado mejor que otros años. ¿A qué lo achacas? Ah, yo sí, sí, sí. No sé, no sé a qué lo achaco, pero no sé a qué lo achaco, la verdad, porque creo que he hecho una recuperación de etapa a etapa la misma que otros años, que es nada más terminar, cambiarme de ropa para tumbarme en la camilla de los masajistas con ropa seca, darme el masaje seguido y después comer e hidratarme a lo largo de la tarde, ponerme las botas compresivas y ya está, ya nada más. Y como estos últimos tres años me he alojado en los apartamentos del Mirador de Sanabria, esto tiene dos plantas, pues el subir y bajar las escaleras, puedo compararlo del año pasado, y desde este año, por ejemplo, que a partir de la primera etapa y a la segunda, pues esto de subir y bajar me dolían mucho las piernas, y este año ya no tanto. Vale, 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 pues oye, viene bien saberlo. Bueno, luego lo vamos a debatir, pero es muy complicado, por eso has hablado tú también bastantes veces, de comparar, ¿no?, entre las chicas, porque rara vez os juntáis corredoras de mucho nivel juntas. Yo no sé si vas a hacer final de las Golden 3 Series, ¿tú? Sí, sí, voy, sí. Vas a hacer, vale, que vas a, en teoría, pegarte con las mejores corredoras del mundo de tu distancia, ¿no? Siempre va a haber ausencias, porque siempre va a ser, pero es muy difícil comparar. ¿Cuál sería el Prime de Ollana Cortázar? ¿Crees que estás en, ahora se utiliza ese concepto, ¿no?, el de Prime. ¿Estás en tu Prime? No sé, te iba a decir qué es eso, Prime, no sé lo que es. La mejor versión de Ollana Cortázar. A lo largo de tu vida deportiva, ¿crees que estás ahí? ¿Crees que ya pasó? ¿Crees que puedes alcanzarlo? Porque es muy difícil compararlo, claro, ¿no?, de tal y como evoluciona este deporte. Ahí está, es difícil compararlo y aparte lo que decíamos, ¿no? Dentro de una misma temporada también tienes distintos picos y hay momentos, imagínate, a lo mejor hace tres años hubo un momento en el que de repente parecía que yo estaba pues mejor que nunca, ¿no? Pero después pues vienen épocas no tan buenas y después al de año y medio o dos años de repente también otra vez parece que estás como mejor que nunca, ¿no? Esto es cíclico. Entonces, y esto si lo, yo más que compararlo con las competidoras, pues igual más bien me fijo en las mismas carreras que hagas de un año a otro, los tiempos que hagas, o sea, haciendo el mismo recorrido, ¿no?, pues si mejoras o no mejoras. Voy a ir a la final de las Golden y la verdad es que la carrera tiene 24 kilómetros y el prólogo que tenemos dos días antes son 5 kilómetros. Sinceramente no son mis mejores distancias a día de hoy, pero también creo que probablemente estas oportunidades van a ir escaseando con el paso de los meses o de los años. Entonces, ya que me he clasificado ahí como para ir, pues iba a aprovechar la oportunidad. ¿Que lo haré lo mejor que puedas? Sí, ahora bien, siendo consciente de que en esas distancias tan cortas y explosivas, pues seguramente habrá chicas más rápidas. ¿Por qué han cambiado el formato? ¿Lo sabes, Oyana? ¿Por qué han cambiado el formato? ¿Qué? ¿De ser de etapas a no ser de etapas? Sí, claro, porque yo imagino que tendrías muchas más posibilidades si hay 4 o 5 etapas y más cuando has estado fogeándote en Sanabria. Ya, bueno, pues la verdad es que no le he preguntado y tampoco me he interesado por ello, pero supongo, supongo, puede ser. A lo mejor no a todo el mundo les gustan las carreras por etapas y como a final de cada temporada nos pasan un cuestionario los responsables de las Golden y en ese cuestionario te preguntan que si cambiarías algo, añadirías algo tal, pues a lo mejor alguien o algunos cuantos han puesto que por favor cargas por etapas no, no lo sé, porque ya como es a final de temporada, pues igual ya la gente está muy cansada y no quieren ese tipo de carreras. No sé cuál es el motivo, pero bueno, también igual como suelen tener que elegir carreras para hacer este final, pues igual se les presentó la oportunidad de hacerlo en esta carrera de Italia y al ser una carrera de este tipo de 24 kilómetros única, pues ya está, se agarraron a eso y listo. Pero primero tenemos un prólogo dos días antes y esta será de cinco kilómetros. ¿Alguna pregunta, Pauliana? Bueno, con todo lo que ha dicho de la recuperación de un año a otro y que lo mide con el tema de las escaleras del propio apartamento, me he reído para adentro. Al final lo de la edad yo creo que ella no responderá mejor. Se lo dijeron a Miguel en su día, lo de la edad a cierta edad, supongo que sí que tiene que ver. Pero claro, estamos hablando de alguien de 38, 39 años que... Eso te iba a decir, Pauliana no tiene nada que ver con Miguel a día de hoy aún, ¿eh? Claro, sí, yo tengo 30 años, igual todavía estoy en terreno de nadie, ni demasiado joven ni demasiado mayor, ¿no? Estoy ahí en medio. Me gusta, me gusta que digas eso, Pauliana. Y a Nano también le gusta. Ni frío ni calor, cero grados, como dicen... Eso es. Sí, sí. Entonces yo creo que ella supongo que... No creo que haya cogido, como oíamos a medillas de ultrasonaria para preparar ninguna competición. Supongo que lo ha hecho por lo que aporta más allá de lo que es la competición o la carrera en sí. Por un fin de semana que ella se siente a gusto allí y que al final, pues que lo diga ella, ¿no? Si lo considera. Pero yo creo que es un fin de semana que te aporta muchas cosas. Es convivencia con gente que no ves más que de un año a otro. Corredores, fotógrafos, hosteleros... Supongo que va por ahí un poco, ¿no? También, si lo elegís. ¿La prueba? Sí, la verdad es que la carrera, la prueba en sí me gusta mucho. Lo que es el recorrido, los paisajes me gustan mucho. Pero este formato de carreras, que además terminas la carrera y tienes toda una tarde libre para a la mañana siguiente volver a correr, pues bueno, se crea una cierta convivencia y es una cosa bonita. Y sí que me gustan este tipo de carreras por esas cosas. Pero aparte, pues ya te digo, estos entornos y estos sitios que a lo mejor, bueno, pues gracias a vosotros, pues sí que ya se le da bastante más publicidad a la carrera, pero sigue siendo todavía una carrera desconocida para muchos. Y para mí esas carreras que se hacen en estos sitios que de por sí no tienen mucho tirón, pues como que me atraen más, porque luego siempre te sorprenden muchísimo más que carreras que sí que tienen más nombre. Y efectivamente, yo no he ido a esta carrera como para preparar otra prueba ni nada, porque si hubiera sido así, a lo mejor hubiera elegido una más corta, ¿no?, como Merillas, o hubiera intentado ir un poco más tranquila. Pero yo siempre soy de las que pienso que si estás guardándote para el día D y si después el día D llega y no salen las cosas como se suponía que tendrían que salir porque tú te has estado cuidando para ese día, al final te quedas sin haber disfrutado las semanas anteriores de otras carreras y sin haber disfrutado del día D, o sea, ni lo uno ni lo otro. Entonces, pues yo disfruto y hago todo lo posible por terminar lo más a tu fecha posible cada una de las carreras y cuando llegue el día, la próxima carrera, si las cosas salen bien, pues salen bien, pero y si no, pues que me quiten lo bailado. Está buena reflexión. Oye, te voy a hacer una pregunta antes de despedirte. Yo me acuerdo que a Miguel Induray le preguntaba qué hacía con los leoncitos estos del Tour de Francia. ¿Qué haces tú con los lobitos de Ultrasanabria que os dan por cada etapa? Bueno, pues regalarlos a otros niños también. Sí, sí, regalarlos. Aunque, por ejemplo, ya a mi sobrino y sobrina el año pasado ya les di alguno y este año al principio sí que tenía intención también de darle otro de los peluches al sobrino, al pequeño, pero mi madre ya me ha dicho que me ha dicho tu hermano ya está hasta el gorro de peluches, así que no hay más peluches. Y nada, pues de momento los de este año los tengo en casa y, bueno, pues mi hijo pequeño ya tiene nueve años, pero aún así estas cosillas le gustan y, bueno, pero los dos de otros años están ya repartidos. Ya están repartidos. Ollana Cortázar, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos, por haber disfrutado también de Sanabria y darle a conocer, que los que somos de allí, pues claro, nos hace especial ilusión. Y que tengas mucha suerte en esa final de las Golden Tri-Series, ¿vale? Muchísimas gracias. Amur. Suerte, Ollana. Adiós, Ollana. Escuchamos Pista del Tri-Kit y seguimos con la presentación del programa. Hasta luego, Nano. Luego nos escuchamos en la tertulia. Venga, perfecto. Hasta luego. Chao. Primera pista, esta semana buscamos un corredor internacional de 32 años. Seguimos con el programa y antes de ir a la noticia de la semana, pues repasar un poquito toda lo que ha sido la actualidad de informativa en uno de los fines de semana de más carreras de Trail Running en la península, como hablaba yo también tanto con Ollana Cortázar, como vamos a debatir en el tiempo de opinión con el resto de los concertulios de Ingrávidos. Pero hemos tenido Trail Rivera Sacra en Galicia. Un saludo para todos los correderos de la Rivera Sacra, que también han tenido una gran carrera, además con un toque canario en esta edición. Desafío Cantabria, con la victoria de Zahid Aikmalek y también con un gran nivel. También estaba Borjita Fernández por allí en la línea de meta de San Vicente de la Barquera. Hemos tenido el GTP. Vamos a tener a Pablo Villa en los próximos minutos aquí para darle la enhorabuena por esa reaparición con éxito y con récord en el TP60 de la prueba de Guadarrama. Estuvo por allí Dani Sanabria, que también nos contará cómo ha sido esta prueba ya mítica del sistema central y que hasta hace apenas 15 días no se sabía si se iba a celebrar con la ordenación del Parque Nacional. Ultra Sanabria, por supuesto, acabamos de escuchar a Ollana Cortázar, donde se ha dado una foto para la posteridad. Quizás hemos visto a los dos corredores españoles más en forma del momento, por lo menos hasta la distancia maratón, como son Manuel Merillas y Antonio Martínez. Nos han anticipado lo que va a ser su duelo por conseguir ser campeones del mundo de Sky Running, que se va a ver en Italia también en apenas unas semanas. Si fuese por lo que hemos visto en Sanabria, diríamos que Manuel Merillas quizás llega más en forma que Antonio Martínez, que el corredor alicantino. Antonio Martínez parte con cierta ventaja en esa Copa del Mundo y tiene bastantes opciones. Siempre que haga podio será campeón del mundo de Sky Running independientemente de lo que haga Merillas. Ambos corredores de escarpa, además, y amigos, como les hemos visto en Sanabria. En Sanabria le ha ganado por apenas en una subida vertical 10 segundos. Le ha sacado Merillas a Antonio Martínez en un tiempazo prácticamente imposible. No está en mano de nadie conseguir 38 minutos pelados para una subida nocturna de 7 kilómetros por ese cañón, por el cañón del Forcadura. Es de otro planeta. Lo que habla del nivel de forma que tiene ahora mismo Manuel Merillas y el que tiene Antonio Martínez. Le ha ganado también en la carrera que han compartido el sábado, con apenas un poquito más de un minuto de diferencia entre ambos, pero con tira y afloja entre los dos corredores. Así que veremos a ver qué sucede en Italia, pero bueno, nosotros nos quedamos lo que lo hemos vivido en directo en el Parque Natural del Lago de Sanabria con ese enfrentamiento entre dos de los corredores que ahora mismo marcan la actualidad del Sky Running, y que posiblemente sean de los mejores corredores de Europa y del mundo para ver ahora mismo en nuestro deporte. Por supuesto también Ari Chegea, el corredor vasco que nos ha regalado también una meta entre uno de ultradistancia y los dos de distancias más pequeñas. Les hemos podido ver en la meta juntos además con cada uno con su mayot azul, rojo y verde en una foto que seguro que será imborrable para todos los presentes y los que las habéis visto a través de las redes sociales y los que estéis viendo ahora mismo en el programa con ese vídeo que está poniendo Rodrigo Jiménez. Vamos con la noticia de la semana. En Joka inspiramos a las personas a moverse. Queremos que corras y logres tus objetivos sin miedo, con pasión y de manera creativa. Para ello, creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras para todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarunners, corredores de montaña y velocistas confían en nuestra gran ligereza y máxima amortiguación. Joka te ayudará a volar sobre la tierra. Disponibles en tu tienda running de confianza. Fly Human Fly. Noticia de la semana que leemos en marca.com barra atletismo. Quiptún revienta el récord del mundo de maratón de Quipchoge con 2 horas 35 segundos en Chicago. También lo vamos a anunciar en el tiempo de opinión, si nos queda algo de tiempo de todo lo que vamos a hablar. Pero es que, aunque se contaba con ello, todos pensábamos que el récord del mundo de maratón y bajar de esas 2 horas iba a ser algo que iba a hacer Quipchoge. Al final ha sido el fenómeno Quiptún el que lo ha conseguido. Y yo me aventuro a ver qué va a suceder el próximo año, en 2024. Si vamos a ver pegarse a los dos, a Quipchoge y a Quiptún por batir y bajar esas 2 horas en el maratón, algo histórico para la humanidad y para el mundo del atletismo. Incluso poderlo ver en los Juegos Olímpicos, en París, donde quizás los dos acaparen o se conviertan en dos de los fenómenos deportivos del año 2024. Aún así, nos quedamos con ese tiempo que ha conseguido el corredor keniano en Chicago, que es uno de los lugares proclives a hacerlo. Normalmente es Chicago, Londres, Berlín. Los aficionados españoles siempre también hablamos de Valencia, pero bueno, de momento está bastante lejos. Pero ahí está, ¿no? Y bueno, pues en este caso Quiptún se ha convertido en un fenómeno deportivo y en el sucesor de Quipchoge. Escuchamos pista de Trail Key de Dani Salabria. Segunda pista, su sueño de niño era ser jugador profesional de béisbol. Prepárate para el ascenso con Brooks. La nueva Catamund 2 te eleva a las cumbres de todo el planeta. Jordi Gamito, Mireia Fons, Gisela Carrión o Alex García eligen la nueva zapatilla con la innovadora placa de propulsión Skybolt para sus entrenamientos y competiciones. Aprovecha su eficiencia en tramos de su vida y su confort para disfrutar de las sesiones más exigentes. Ah, y no dudes en echar un vistazo en www.brooksrunning.com a la nueva línea de ropa de trail running diseñada por los atletas de Brooks y busca tus zapatillas en tu tienda especializada de referencia. Recuerda, Run Happy. ¿Buscas lo último en tejido deportivo? Land, lanza su nueva colección de trail running y running con las mejores prestaciones para tus entrenamientos y competiciones. Tejido sin costuras, ajustable 100% reciclable y con la tecnología de evacuación del sudor sin olores. Elige los pantalones, camisetas y mallas que visten los campeones y disfruta de tu deporte favorito. Entra en www.landclouds.com y entérate de las últimas ofertas. Vístete de LAN y olvídate del resto. Vamos con el segundo invitado de la tarde y no, no es Dani Sanabria, pero Dani también está. Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola. Yo corro la mitad que nuestro invitado. No, no llegas ni a la mitad. Eso te voy a decir, pues no decirte un cuarto. Ni a la mitad, porque yo le he cogido a la pata coja a él y me ha costado seguirle. Así que como para que tú le sigas también. Pablo Villa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos, recuperando. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Te lo habías imaginado así? Llegar ahí al gran traje de Peñalara, el TP60 en este caso, ganar y hacer récord y sacándoselo a Jesús Gil en un buen momento y batiéndolo no por apenas unos segundos, sino con bastante tiempo. Es decir, ¿estás bien? Sí, sí, sí. La verdad que tengo muy buenas sensaciones. Ya en Infinity Tracks me había encontrado muy bien, pero bueno, con cuatro semanas más de entrenamiento y sobre todo de adaptación, o sea, al final, después de una operación, pues las estructuras musculares suelen estar desequilibradas y bueno, pues hay que trabajar en ello y como quieras que no, cuatro semanas más. Después de Infinity Tracks, pues se nota un poquito. Pero si te digo la verdad, la verdad que no salí pensando en el récord ni mucho menos. Lo que pasa que, bueno, me encontré bien. Hice un día, yo creo que muy bueno para correr, sin mucho calor, sin mucho frío y bueno, al final, sobre todo en la última parte, me encontré fuerte, con muy buenos niveles de energía y al final, pues en la última parte, pues pude apretar un poquillo más y conseguir el récord, pero ya te digo, un poco sin buscarlo. Fíjate, Pablo diciendo que no ha hecho calor y tú, Dani, quejándote del calor que habíais tenido en el Peñalaga. Pablo, cuando llegó a la meta ya todavía no apretaba el sol, claro. Si llegas en cinco horas no te cogen el sol. Pero pregúntale a qué llegó en ocho o nueve horas y pasó calor. Sí, sí que es verdad, a partir de la una, de la tarde, dos, sí que empezaba a apretar. A ver si te pide... Lo único que pillase un poco de más calor fueron igual los últimos ocho kilómetros, pero el resto, la verdad, que hizo bueno. Oye, una pregunta de estas a Dani, a ti, a ti como persona que lleva la comunicación del GTP y demás, ¿le dabas a Pablo por favorito? Es decir, yo ahora voy a contar, dime. No, era un poco incógnita porque a mí me recordó mucho a cuando vino hace dos años Pau Capel también, que vino en el TP60 un poco en una situación parecida después de aquella lesión tan larga, en la que lo pasó tan mal. Y me recordaba un poco a eso, ¿no? Es como que, bueno, voy a elegir esta carrera. Además, vino un poco Pablo así sin hacer mucho ruido, ¿no? Un poco lejos de los focos. Y era una auténtica incógnita. Yo no hablé mucho con él antes de la carrera. Había buen cartel, igual que te digo que en el GTP no había mucho nivel. En el TP60 sí que había buen nivel. Y lo que no me esperaba para nada es que fuera a hacer una carrera tan bestia, tan salvaje. Le ha recortado 10 minutos el récord a Jesús Gil, que hasta entonces tenía el récord del TP60. Y igual que no me hubiera sorprendido que ganase, lo que sí me sorprendió es que ganase con esta autoridad y con ese crono. No, exacto. De esta manera, porque parece que está mejor que nunca. Y como él nos está contando, realmente está volviendo de lesión. Es que eso de no hacer ruido, os voy a contar una anécdota. Y además es que luego es cuando escribí a Pablo yo para decirle, oye, tienes que entrar en el programa. Estoy en Sanabria. No sé dónde estaba, porque ya es bueno. Bueno, los dos lo habéis vivido, pero Pablo hace ya más tiempo que no lo vive, pero ahora es un poco locura. Dani lo ha vivido también, además, detrás de las cámaras. Estaba loco a 200.000 historias, que si redes, que si esto tal y cual. Y se me acerca uno tal y dice, Pablo Villa, ¿qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? Y salta otro al lado suyo. ¿Y cuándo llega a meta? ¿Y dónde ha llegado a meta? Que no lo he visto. Y me ha metido todo pillado y diciendo, tuve que reflexionar un poco para decir, no, que Pablo Villa no está en el Ultra de Sanabria, que está corriendo otra prueba. Para que veáis el poco ruido que había hecho de que iba a estar en el GTP de Peñalara, pero eso es una anécdota que me pasó con dos corredores ahí en la línea de llegada, un poquito más allá de la línea de llegada de San Martín de Castañeda. Así que, Pablo, que lo sepas. Bueno, te echamos de menos, que lo sepas también. Bueno, la verdad que esto fue un poco de última hora. Mira, con toda la historia es, te lo cuento así un poco rápido, la historia es que con la nueva normativa, o bueno, con la normativa que ha ido a UTMB, pues te tenías que clasificar hasta, bueno, hoy ha salido un poco una actualización del sistema de clasificación para UTMB, pero bueno, hasta hace una semana, la historia era que si tú quieres correr en 2024, tenías que clasificarte en lo que queda de año, antes de enero de 2024. Entonces, me empecé a echar cuentas, yo me encontraba bien después de Infinity Trail, y empecé a mirar el calendario, y lo más sensato era intentar clasificarme en Asia en diciembre. Miré todas las pruebas y vi que lo más factible ya de ir a Asia, pues ir a Tailandia, que es una mayor, da diez pasos directos. Y bueno, pensando un poco en ese proceso, pues bueno, ya tenía confirmado que en noviembre iba a correr el camino de cabal, y quería buscar una carrera de en torno a cinco, seis, no más de siete horas, que quedara cerca de casa y que me sirviera para seguir acumulando kilómetros y seguir viendo cómo respondía mi cuerpo. Y busqué en el calendario y estaba Peñalar ahí. O sea, que fue un poco de rebote. Sí, sin demasiado ruido. ¿Cómo le viste, Dani? O ahí tienes a Pablo, pregúntale lo que no le hayas preguntado a lo largo del fin de semana. Y no le vayas a preguntar que Peña Trevinca está en Galicia también. Pregúntaselo, venga, porque quiero que lo digas en antena. No, vamos a poner antecedentes a los oyentes, porque esto empezó el domingo por la tarde en Abacerrada, discutiendo sobre el bizcodillo a quien pertenecía. El bizcodillo pertenece al León, ahí no hay ninguna duda. Ningún Zamorano te va a decir que el bizcodillo no sea de León. Otra cosa es que se pueda subir por Zamora. No, entonces que nos dé Pablo esa clase de geografía. No, no le pongas... Con el bizcodillo y el Peña Trevinca, y así los mensajes que lleguen se los come Pablo. Eso, tú ponen aprietos al invitado, no te lo comas tú también. Evidentemente. No, pero eso es fácil, se mira en Google, no sé... Sí, lo miras en Wikipedia. No sé qué pone Google. Sí, sí, sí. Lo miras en Wikipedia y te va a poner el punto más alto de la Comunidad de Galicia. Y claro que es verdad que Peña Trevinca es el punto más alto de la Comunidad de Galicia, pero también es el punto más alto de la Provincia de Zamora. Separa ambas comunidades y, en este caso, ambas provincias entre Orense y Zamora. Así que nada, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces es de las dos, ¿no? Sí, sí, es de las dos, sí. No, una pregunta medio seria para Pablo. Un corredor como tú, que has estado en escenarios tan grandes, que ha ganado, bueno, ha sido campeón del mundo con la selección española, que ha ganado en la TDS, que has estado en escenarios muy grandes. Entonces, no sé si a lo mejor esta victoria en el TP60 el domingo, pues eso, por el momento tan especial que es, después de tantos meses de sufrimiento, es como incluso mucho más dulce. O sea, te va a quedar guardada como diciendo, hostia, este día cómo lo disfruté, aunque no sea un grandísimo escenario, ¿no? La ultracorta del GTP, pero seguramente dentro de tus emociones va a tener un cariño especial, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, una vez analizado ya en frío el resultado y demás, la verdad que pretendo estar muy contento con los números que saqué, sobre todo analizándolo con el entrenador a nivel de pulso, ritmos y sobre todo cómo acabe la carrera. O sea, cómo acabe la carrera, no me lo esperaba. Entonces, claro, te pones, una vez que estás ahí y ves que estás en la meta, que vas a ganar, y empiezas a pensar, ostras, es que no hace ni seis meses estaba entrando en el quirófano en Madrid también, en la clínica centro, que cuando fui a Madrid a la revisión y demás, pues siempre ves... Hace seis meses yo tenía muchas dudas de que fuera capaz de volver a correr, a hacer trail y mucho menos a poder disputar carreras, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se te pasan todas esas imágenes por la cabeza y te llevas un bonito recuerdo. Y luego también, por ejemplo, en Infinity Trail sí que fue quizá una explosión más emotiva todavía y ni siquiera gané la carrera, quedé lejos de Dimitri, pero fue como cerrar un poco el ciclo de la lesión y de toda la cirugía. Entonces, aunque lo que tú dices, aunque no sea un campeonato del mundo, sí que son carreras y vivencias que igual te marcan mucho más que un campeonato del mundo. Aquí pongo nota del autor, ver la entrevista que le hicimos a Pablo Villa en el mes de julio, donde él va a hablar mucho más de lo que ha sido ese camino hasta aquí. Esto sería como la segunda parte, el postdata, ¿no? En el que por fin vemos a Pablo sonreír y por eso la llamada de hoy. Oye, según esté hablando contigo, que lo vamos a hablar en el tiempo de opinión, tú nos has contado por qué llegas al GTP, cómo se fragua el que corras ahí. Viendo, esta es una pregunta, como digo yo, que podemos tener en la barra en cualquier carrera, bromeando de dónde está Trevinca, David Codillo, etcétera, etcétera. Pero viendo a Kilian haciendo Pirineos esta última semana, ¿a ti te chocaría mucho verle en una línea de salida como puede ser Olla de Nuria? ¿O te hubiese chocado mucho verle en la línea de salida de Olla de Nuria? ¿O crees que eso Kilian no lo puede hacer? Es decir, le cuadra por circunstancias también a lo mejor estar ahí. ¿Qué piensas tú como corredor, y además corredor profesional, que te puedes ver en ese momento? Es decir, no lo tengo en calendario, pero he tenido estos condicionantes, voy a ir a correr aquí. Bueno, yo creo que en el caso de Kilian es un poco más difícil, porque al final la dimensión que tiene Kilian y todo lo que arrastra, pues es mucho más grande. Yo no me veo a Kilian, por ejemplo, como yo ayer por Navacerrada, pasando tranquilamente, sentado en una terraza y tomando algo tranquilamente. No podría hacer eso. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo veo más complicado. Pero bueno, si lo analizas un poco, él ha hecho carreras locales en Noruega, sin mucha relevancia, y se ha movido por allí, en ese tipo de carreras. Entonces, quizá, si, no sé, por ponerte un ejemplo, está ahora por Pirineos y le encaja, está bien, se encuentra bien, hay una carrera local que le encaja, que se presenta en la salida sin hacer mucho ruido, sin avisar, para no armar mucho revuelo, tampoco me extrañaría. O sea, yo la dificultad, lo que veo es el hecho de anunciarlo y generar todo ese impacto mediático, que al final lo que arrastra Kilian, pues es lo que te digo, él no podría estar en Navacerrada paseando por la Plaza del Pueblo, como puedo estar yo. Perfecto, da gusto, ¿eh? Nosotros la llamada, sabíamos que te íbamos a llamar para darte la enhorabuena, ya veo que tu objetivo para 2024, que ya lo sabía, es intentar estar en la línea de salida de Chamonix. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? Pero bueno, ya te lo estás. Como te han puesto las cosas, ahora no te me ven, no es fácil llegar. Pero te lo estás currando para estar, así que toda la suerte del mundo, y que ya sabes que nos alegramos mucho en Ingravidos de verte sonreír de nuevo. Cuídate mucho, Pablito. Pues muchísimas gracias, y nada, oye, que trevista está en Zamora, ¿eh? Ahora escribirán los fans gallegos también. Para que no me odien los zamoranos. Cuídate mucho, anda, un abrazote, adiós. Un abrazo, adiós, adiós, adiós. Escuchamos el traiki precisamente de este señor, de Daniel Sanabria. Tercera pista, la última vez que le vimos correr en España fue en Transgrancanaria. ¿Cómo es la zapatilla de Trail Definitiva? Te lo cuento. Es una leyenda con más de 20 años de experiencia en los senderos de todo el planeta. Líder en el confort, con tecnología antirrocas, sistema de amortiguación con gel en el talón y suela de goma súper resistente. ¿Te la juegas? Cuéntame más. Tiene un agarre espectacular en cualquier terreno, una amortiguación increíble e incluso pesa menos que su predecesora. Es una zapatilla épica. Me convence. Trabuco 11, lo mejor de ASICS. ¿Cómo es una visita a Solorunners? Te lo cuento. Asesoramiento personalizado, trail running, running, atletismo, solo primeras marcas, distribuidor oficial de Joca, La Esportiva, Salomon S Lab, New Balance y mucho más. Tu calzado, tu ropa, tus complementos y todo con la experiencia del líder del sector outdoor en España. Y si eres de los que compras con un clic, tus productos favoritos en solorunners.com. Disfruta de la meta con Solorunners. Reto Solorunners, Norma. Lo primero, pediros disculpas a todos los que habéis participado la pasada semana porque no pusimos en marcha en reto en el club verificado de Estraba. Lo segundo, pedir disculpas a algún oyente que ha escrito diciendo cuando la pasada semana, que además fue voz inocente, en este caso Gabriel de Miguel, si es que puede ser inocente en alguno de los sentidos, que sacó el premio para María Victoria Soler para Bikinga, que es ya una persona que además ha sido más premiada en otros concursos de ingrávidos. Deciros, aquí no hay ni trampa ni cartón. Estaba el listado y fue lo que dijo Gaby. Pero, pero, si quieres ver que hay determinados oyentes que son muy participativos en los distintos concursos que tenemos en el trackit, en el reto. En este caso además Bikinga hace casi todos los retos. Además por las distancias que hace siempre suele cumplirlos porque hace ultradistancia, hace maratones, cumple a lo largo de todas las semanas. Y es que había un oyente que decía, es que está Aitongo, que tal. No, es que a lo mejor tú has participado 4, 5, 6 semanas y Bikinga lleva participando 20, 30 semanas en el club de Estraba. Tiene más posibilidades. Es verdad que ahora con más corredores, que somos más de 3200 en el club de Estraba de ingrávidos, cada vez es más complicado, ¿no? Y más si el reto es difícil o no. En este caso no lo es. Entonces vamos a volver a pedir media maratón con un desnivel de 1000 metros de acumulados. Venga, media maratón y 1000 metros de desnivel acumulado. Es la última semana del reto Solo Runners Normal y a partir de la próxima semana vamos a poner en marcha otro concurso relacionado con los 3 días trail Ibiza. Carrera en la que va a estar presente Ingrávidos en el mes de diciembre y también por etapas. De hecho, la próxima semana daremos algunos consejos para correr por etapas que tendremos aquí a Juan Carlos Granado de cara a esas últimas pruebas por etapas que quedan en el calendario de 2023. Y para los que ya tenéis o estéis fijando el calendario de 2024, pues hemos escuchado a Yana o Yana, formas de recuperar de un día entre un día y otro, preparación, entrenamientos. Pues la próxima semana tendremos a Juan Carlos Granado. Si queréis dejarle además alguna pregunta, se las pasamos aquí en el tiempo de Ingrávidos. Pista del Tri-Kid. Cuarta y última pista, una de las señas de identidad inconfundibles de nuestro protagonista es su bigote. Tiempo de opinión en Ingrávidos y hoy, ya más que un tema, yo creo que vamos a tratar casi toda la actualidad que hay en el mundo. Tiempo del Tri-Running, incluso del atletismo, porque tenemos récord del mundo de maratón. Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola. Buenas tardes. Nano López sigue con nosotros también después de la entrevista de Yana. ¿Qué tal, Nano? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jessica Trujillo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, mucha actualidad, muchas carreras. Lo primero que le voy a preguntar a Dani, que además ha estado en Peñalara este fin de semana que nos ha abandonado en Sanabria, es, ¿tiene capacidad? ¿Hay tantos corredores de Tri-Running y de Ultra-Running para todo lo que ha sucedido este fin de semana? Yo creo que hace unos años sería inviable pensar que en el mes de otoño íbamos a tener, yo he contado, por lo menos casi 10 carreras importantes en las distintas comunidades de este país. Sí, sí, sí. Hombre, pues se ve que siga despacio porque, mira, en Sanabria ha habido récord de participantes este año. Gran trail Peñalara con todos los dos sales vendidos desde hace meses, prácticamente duran días. Ha sido también la olla de Nuria este fin de semana. Trail de Ribeira-Sacra. Desafío Cantabria. Desafío Cantabria. No sé qué tal ha ido de participación de Desafío Cantabria, pero, vamos, así las, un poco las, las tres, cuatro carreras más, más importantes del fin de semana, yo creo que han ido muy bien de participación y también ocurre, Juanjo, que octubre ha sido una fecha históricamente en el calendario de carreras en el que, bueno, se han acumulado bastantes competiciones. Hay como dos pequeños picos, que es el mes de abril, mayo, ¿no?, la primavera y un poco el otoño, que es, bueno, pues se supone que es cuando él va a hacer una buena climatología para no pasar ni mucho, mucho calor ni mucho, mucho frío. Así que, mira, me parece que hay mercado que alguno nos quería hundir, hombre. Sí, si estuviese Lolo aquí, es verdad, tenía que haber llamado a Lolo para que entrase en la tertulia, porque Lolo diría, ¡ah, claro! Claro, ha organizado, yo entiendo a Lolo, ¿eh? Ha habido un campeonato de kilómetro vertical en Castilla y León, yo la semana pasada le pegué un rejonazo a los kilómetros verticales y, claro, la participación del campeonato de Castilla y León, o la Copa Castilla y León, no sé cuál es, creo que ha sido Copa en Santiago de Peñalba, que el pueblo es precioso y la zona es impresionante en el Bierzo, pero ha sido una castaña a nivel de participación, como está sucediendo en todos los verticales y más en pruebas autonómicas. Claro, si tú ves esa visión, dices, ha estallado la burbuja. Ahora, claro, lo que hemos vivido Nano y yo, una carrera que hemos visto crecer en la que prácticamente no cabía un alfiler en el lago de Sanabria, pues lo mismo que hayas vivido tú en Peñalara, que tiene más historia aún el GTP, pero... Sí, sí, trece ediciones. Mira, pero con esto que estás comentando es que el otro día me acordé precisamente de esta conversación que tenemos a veces, ¿no?, que hemos hablado en Ingrávidos en varias ocasiones de los kilómetros verticales, porque estuve en una milla en Madrid, que al final es correr un kilómetro seiscientos metros. ¿En la castellana? No, fue el Serrano, pero está al lado. Ah, vale. También te convalida. Vale. Y al final es un poco lo mismo, ¿no? Tienes que tener mucha pasión por esa distancia, por correr una milla, te tiene que gustar mucho el atletismo, o en el caso del kilómetro vertical, te tiene que gustar mucho esa disciplina de manera concreta para, al final, pues darte el madrugón, prepararte todo e ir a correr, pues en el caso de una milla, al final, pues entre cuatro y siete minutos tardas en hacer la milla, y en el caso del kilómetro vertical, bueno, es un poquito más, pero digamos que no echas ahí el día entero, que al final es, bueno, es, digamos, molestarte en hacer todo, en madrugar y tal, para ir a correr, pues algo que al final, pues es poco, porque en España somos así, y si no corremos maratones o ultras, pues es como si no contara. Y luego habrá inscripciones Jessica Valderán y se petan los dorsales prácticamente unas horas, ¿no? Sí, bueno, PDA está, bueno, pero PDA ya fue el año pasado, ya fue la distancia que más rápido cubrimos, cubrimos dorsales, y bueno, la verdad es que la acogida que ha tenido la carrera este año ha sido muy buena, que digamos que estamos muy contentos y también sorprendidos, ojo, porque al final en 20 días hemos agotado dorsales de PDA y el resto de distancias van muy, muy bien también. Te voy a meter un poco los dedos en la boca. Decía el otro día Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, que Transvulcania había tenido, que bueno, no había habido ningún tipo de boicot ni nada a la prueba mientras ha estado UTMB. ¿Pasas palabra o quieres decir algo? Paso palabra. O sea, yo no voy a hablar de nada de eso, o sea, yo trabajo para UTMB Iberia, llevo las redes sociales de Valderán, he estado con las de Transvulcania y hasta ahí puedo leer. Oye, tú que eres de la zona de Levante, que es verdad que vivís las carreras de trail running por montaña y demás, con un fervor, de hecho he estado con bastantes valencianos este fin de semana en Sanabria, que lo ven como algo normal. Es decir, ellos no se sorprendían de que hubiese mil corredores en Sanabria, lo veían como algo habitual. Es decir, no sé, en la carrera de mi pueblo hay 500 o 600 todos los fines de semana. Es decir, no les sorprendía. O sea, yo creo que esa tradición de trail running vosotros la tenéis más inculcada en vuestros genes deportivos. Sí, sí, o sea, de hecho hace nada, ahora el primer fin de semana de octubre fue tres sims y eran 650 corredores y es una carrera de 30 kilómetros en un pueblo que, si no recuerdo mal, igual ahora alguien me mata, pero vamos que Vía Fama y Escendra unos 3.000 habitantes. Sí, ¿no? Y eso, escucha, y Antonio Martínez, es verdad, ahora que estoy hablando contigo, Antonio Martínez me decía en Sanabria también que había habido una carrera en su pueblo este fin de semana en Onil, que ya sabéis que es archifamoso por lo que están haciendo Andreu, Antonio, etcétera, etcétera, y decía, bueno, sí, la carrera de mi pueblo, que habrá 800.000 corredores allí en la línea de salida también, pese a que no vais a escucharla en ningún sitio. Es decir, que muchas veces le damos bombo, precisamente, ya decía yo, Copa de Castilla y León de tal, Copa de Madrid de tal, no son las pruebas más importantes en nuestro deporte, ni mucho menos. Y a nivel de participación lo hemos visto este fin de semana, pues eso, con el GTP de Peñalara, que prácticamente no se sabía si iba a celebrarse prácticamente hasta tres semanas antes que salió el plan de regulación de la Comunidad de Madrid, o Rivera Sacra, que también tiene un mercado súper inca, un público súper fiel, o la olla de Nuria, que era el final de las Golden Trail Series a nivel nacional de España y Portugal, que ha tenido victoria y Jorge Herrero un blón, con Nuria Gil y Roberto Kenboy en la prueba reina del domingo. Ahí en Cataluña, ¿qué te voy a decir a ti, Nano? Prácticamente todos los fines de semana también, pero bueno, tenéis al final siete millones de personas ahí alrededor. Sí, al final aquí cada fin de semana tienes seis, siete, ocho o incluso diez carreras y ya no sabes ni a dónde ir. Hay un montón de carreras para elegir. Por suerte, por suerte, como decía Dani, que algunos igual, pues sí que decían que estaba la cosa cayendo, pero por suerte, pues hay muchas carreras, siempre pues entendiendo que todas, cumpliendo pues los parámetros que se exige para ello, pero aquí es un fervor, hay mucho corredor y corredora, y bueno, se disfruta del entorno que tenemos, yo creo que también favorece también la meteorología, el cambio que está habiendo, he hecho el fin de semana que se ha vivido en el Parque Natural del Lago de Sanabria, con gente bañándose en el lago, no es lo más normal, pero por ejemplo en Canarias han tenido que suspender carreras y pruebas deportivas por el riesgo de incendios forestales, es decir que por un lado dices que bien, que se van a poder ir haciendo carreras, se va estirando el calendario, porque en las cumbres no hace demasiado malo, pero luego está el condicionante de esas pruebas que les pasa también en verano, que lo hemos visto en la zona de Levante mucho, suspensiones en Cataluña, e incluso en Euskadi también se ha visto este año. Bueno, a ver, dejando un poco este tema al lado, y por coger también a uno de los protagonistas del programa de Ollana Cortázar, Nano, lo hablábamos nosotros en los programas resúmenes de la prueba, ha estado a punto de hacer podio absoluto en una prueba en la que al final por delante eran Ari Chegea y José Ángel Fernández Canales, que eran dos corredores internacionales, sé que va a haber gente que va a pensar, pues es que no habría mucho nivel de la parte de atrás, que es que no es una prueba de ultradistancia, que es una prueba técnica de 30-40 kilómetros, en la que Ollana Cortázar estaba a punto de ser la tercera de la general en Ultrasanabria. ¿Cómo lo ves tú? Que además eres el que se ha tenido que pegar con ella también. Bueno, pegarme con ella no. Este año, la verdad, lo hablábamos en algún programa este fin de semana, que ha llegado como un auténtico avión. Venía con ganas, ya es el, si no me falla la memoria, es el tercer o cuarto año que viene, a la prueba de Sanabria, y como hablábamos allí, yo creo que sus máximos rivales es ella misma. Ella puede ser, no sé, oír críticas de, qué necesidad, ¿no? Tiene la segunda clasificada, pues a tanta distancia, no hace falta capete, pero al final cada uno, pues, bueno, se gusta, ¿no? Midiéndose consigo mismo, consigo misma, y ella lo pasa bien así. Ha llegado como un tiro, y sí que es cierto que, bueno, los corredores internacionales están muy repartidos en las diferentes modalidades. En la modalidad ultra que corrimos nosotros, pues teníamos a Aditya y a Canales, junto a ella, y por detrás, pues veníamos gente como, como el corredor que finalmente ocupó la tercera plaza, Miguel Madruga, Miguel Madruga, que está acostumbrado a ganar en Extremadura, que es oyente de la casa, que no estéis pensando que son corredores, bueno, y que Nano a nivel autonómico también gana sus carreras y siempre está cerca del podio, y por detrás, en este caso Manuel Belver, el corredor que se llevó el descenso, ojito que es que ganó, es verdad, que a lo mejor fue reservando mucho más en el resto de las carreras, pero que se llevó el mayor de descenso por delante de Ari Chege y Canales, es decir, que no estamos hablando de gente que va a un ritmo, como decimos nosotros, muy dominguero, muy amateur, que podemos llevar el resto de los normales, de los mortales. Sí, sobre todo eso, que son pruebas, se me habría para quien no lo conozca, son tres etapas diferentes una de otra, pero son bastante técnicas, al final son carreras que tienen zonas de, no de cresterío, pero sí de, pues mucho brezo, piedra, que lo convierten en algo técnico, y Oyana especialmente no se caracteriza por ser una corredora que, que baje técnicamente muy bien, eso quiere decir, que en las partes de subida, en las partes de llaneo, pues tenía que ir, pues no sé, con queroseno, en vez de con bidones de, de carbohidratos, llevaría queroseno, o yo no sé qué llevaría en esas partes, para, pues abrir tanta distancia, entre, entre ella y otros perseguidores, que estábamos con, junto a ella, sí, sí. Me interesa la opinión de Jessica, ¿crees que se están acortando las diferencias? Es decir, aquí siempre hemos hablado mucho, las tertulias de, pues eso de Kurni, de que cuanta más distancia, ultradistancia, se acortan las distancias entre hombres y mujeres, pero bueno, estamos hablando de pruebas de 30, 40 kilómetros, y es verdad que las chicas cada vez están más cerca. ¿Por qué crees que se acorta, o si crees que realmente se está acortando, que a lo mejor es una percepción que yo tengo errónea? Es que yo creo que la respuesta a esto es un poco complicada, ¿no? Porque depende mucho de la carrera, depende de quién haya, depende de los élites que haya y que te estén apretando, depende de la corredora, pero es que estamos hablando de Ollana, que Ollana Cortázar, Jolín, es una corredora veterana, con muchos kilómetros en las piernas, que, como decís, se exige mucho a ella misma, y yo cuando he hablado alguna vez con ella, siempre me ha dicho, es que yo nunca miro el reloj, en cuanto a cuánto está mi rival, sino que yo voy, hago mi carrera, y me marco mis ritmos, y no miro nada más, yo no voy a entrar en si en largas distancias, de verdad se acorta la diferencia, dependerá de la carrera, y también quien esté, porque, por ejemplo, no creo que entre Kilian y Kurni, pues sí, se puede acortar la distancia, pero tampoco, tampoco, me quedará a 10 minutos, Kurni de Kilian, ¿sabes? No creo que lleguemos a, a algo así, o sí, pero vamos, que en atletismo, también lo vemos, que se están haciendo unos 100 pazos, en maratón, en media maratón, pero la diferencia entre hombres y mujeres, sigue, sigue estando, o sea, no sé, es también, lanzar un poco el debate, y abrir melones, que, aquí somos muy de melones y de sandías, de momento no se las tiramos a nadie, pero somos muy de melones y de sandías, Dani, ¿tú cómo lo ves tú? Yo es que no compro mucho, esta teoría, de que la carrera, cuanto más larga, más igual a hombres y mujeres, porque bueno, es verdad que hemos vivido casos muy concretos, ¿no? Como Jasmine Paris, ¿no? O alguna, bueno, alguna vez que alguna corredora ha ganado de manera absoluta una carrera, pero creo que son carreras muy extremas, de muy pocos participantes, y que tenemos ejemplos muy concretos. Gran Canaria, Dani, este mismo año, tenemos imágenes de algún élite mirando para atrás, ¿eh? Claro, pero estamos hablando de eso, de Courtney de Walter, que es la mejor corredora de la historia, y es un caso muy concreto, si tú coges, yo qué sé, una muestra de 20, 30 carreras, de maratón, o de ultra, de 100 millas, y ves los 30 primeros llegados a meta, pues vas a ver que está la primera, la segunda, la tercera, la tercera chica a lo mejor, o cinco chicas, pero no vas a ver que ahí nada parecido a, bueno, pues 50-50, ni nada así, entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de casos más concretos. Hay un estudio, ¿eh? O sea, realmente, se hizo un estudio de esto, ¿eh? O sea, ya te lo diré, estoy yo con las neuronas fritas. No me extraña. En Marroca, que, sí, en Marroca, que para descalarse, estuve haciendo, junto a doctoras aquí, de, no me quiero equivocar, no sé si era el hospital de Bélviche, o el hospital de Clínic, estuvieron haciendo un estudio, y se cogía, pues, por, al final son porcentuales y por medios, que hay que entender muy bien, O sea, sí que es cierto que si tú tomas la línea de salida, de hombres y mujeres, verás que en una prueba de renombre, pues, si hay, vamos a redondearlo, si hay mil participantes, pues, seguramente hay, pues, 650 o 700 hombres por 300 mujeres, ¿no? Entonces, evidentemente, por cada mujer que va cortando, hay 10 hombres o 15 por medio, que van más rápido que esa mujer. Pero sí que hay un estudio que demostraba que, según pasaba la distancia, el índice, digamos, de tejido destruido, el índice a nivel articular, y a muchos otros niveles, que se estudiaron en esos casos de destrucción entre hombres y mujeres, se demostraba que la soportabilidad en cuanto a cansancio, a la fatiga y demás, era mucho más llevadero por parte de ellas que de nosotros. ¿Eso qué quería decir? Que según iban pasando los kilómetros, había una mujer que se iba metiendo entre esos 10 corredores, que por número de salida ocupaban más plazas, pero que se iba metiendo en posiciones más delanteras. Y esto es un estudio que está hecho. Es cierto. Ahora sí que es verdad, y claro, por valor porcentual, coges una carrera cualquiera y verás que de entre los 100 primeros clasificados, pues obviamente hay más hombres, pero también por un número de, no solo por condición física innata, y lo que venimos a conocer entre hombres y mujeres, sino por el número propio de corredores. No, pero si no coges por ejemplo el Mundial, tanto el Mundial de Eastbrook o el de Tailandia del año pasado, puedes comprarlo, porque ahí el número de corredores y de corredoras más o menos es parejo, y es ver, por ejemplo, en qué posición habrían llegado, pues no sé, las tres o las cinco primeras corredoras, si las fundimos la clasificación masculina con la femenina. En la prueba de ultra, ¿no? Por ejemplo, en la prueba de ultra. Vale, te lo compro. Eso que dices, Dani, te lo compro, y tienes razón. Es una comparación y aleja todas las posibles teorías que haya, y es decir, vale, Lodiana tiene mucho mérito, pero no está en una prueba como puede ser un Mundial, donde está en teoría compitiendo con esos chicos que más nivel tienen. Ahora, lo que yo ahí también, que dice Jessica que abrimos melones, es que, esto normalmente lo hemos reflejado en pruebas de ultradistancia. Hay que ver por etapas también, la recuperación de ellas. Es decir, Ollana Cortázar saca lo mejor de sí, la segunda y la tercera etapa, en este caso de Ultrasanabria. Puede pasar lo mismo en las Golden 3 Series, cuando empiezan a caer otros chicos también, ¿no? Que a lo mejor recupera mejor, o todo esto que está apuntando Nano del estudio de Marroca. Por eso que dice Dani que soy como una chica yo, porque cada etapa voy mejor. Bueno, igualmente, es que Ollana Cortázar también es una fuera de serie, claro, es que no podemos tampoco, yo creo, hablar de una manera colectiva, atendiendo a los ejemplos de Kurni, y dices, tú no, que entra Gran Canaria, Kurni de Walter, mira dónde iba, ya, pero ella sola. Es decir, no es que fueran Kurni de Walter y cinco atletas, mujeres más entre las 15 o 20 primeras. Y Ollana Cortázar, pues también es un caso muy particular, porque estamos hablando prácticamente de una de las mejores corredoras de Europa de la última década. Entonces, yo creo que no se puede equiparar a un análisis general. Pero podemos decir que no está en su corredora. Es que yo nunca la he visto fuera de su prime, Ollana. Vale. Entonces. Vale, vale, vale. No, no, no. Es que yo lo digo, porque yo ya no me atrevo a decir qué edad tiene que tener un corredor de trail running después de ver cómo el de Gran Gereras y compañía, ¿no? Pero bueno. Claro. ¿Cuántos años tiene Ollana ahora mismo? 38. 38. 38. ¿Tiene Ollana? Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que llevas mucho tiempo escuchando hablar de ella. Claro. Desde que tiene 20 y pocos años, está ahí, está ahí en la pomada, y ganando. Es que tú piensas, piensas Nano, o piensa el común de los mortales, que Ollana Cortázar es de la generación de Raúl García Castán, por ejemplo. Porque competía con él. Te quiero decir, pero es que Ollana era muy jovencita y luego, claro, tuvo la maternidad por medio de sus dos hijos. Pero, claro, le queda mecha. Le queda mecha, sí. Además, por el bien de todos nosotros, ¿verdad? Sí. Nos da... Vale, bueno, hemos dejado lo de... Dejamos ahí al lado de Ollana, hemos hablado también del número de carreras. ¿Qué os parece? Además, Nano, tú que hablaste, ¿qué te parece lo de Kilian? Jornet, desembarca y hacer travesía por Pirineos, ni carrera, ni gaitas. No sabes si le... Yo ya no me atrevo a decir si le vamos a ponerse el dorsal antes de que termine el año. Bueno, yo con él siempre lo he dicho, o con muchos otros... Ya no atletas, de personas. Yo lo envidio porque... Yo voy en esa línea. Voy en su línea. Es decir, yo me levanto por la mañana y hago lo que me sale del pimiento. Esto es lo mejor que puede existir, pero a nivel profesional, deportivo y humano. Él no tenía nada planeado esto, pues, no sé, decide pues que su casa es el Pirineo, como yo creo que todo el mundo ya lo sabe, ¿no? El niño que nació en el Pirineo se crió en él, ta, 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 ta. Y decide redescubrirse en cuatro días haciendo una salvajada cada día. Bueno, al final, hay gente que lo podrá entender más o entender menos, pero es su hábitat. Yo creo que si... Y alguno de nosotros, pues cuando tenemos un momento al mejor de bajón, pues decimos, pues esta fin de semana me voy al pueblo, que es mi rincón de, ¿no? De, como se suele decir, para recuperar un poquito. Yo creo que él, pues las montañas y donde él nació y en su zona y demás, él lo llama el redescubrir el Pirineo. Pero, claro, vaya forma de redescubrirlo. O sea, cada día una distancia en cuatro o cinco días que he estado o una distancia y una altimetría que son de infarto. Son de infarto. ¿Cómo lo veis, Jessica? Bueno, yo compro lo que dice Nano, pero es que también tú cuando ves hacer algo a Kilian, no sabes qué hay en su cabeza. O sea, tú no sabes lo que él está pensando y el motivo por el que se ha metido esta matada, ¿no? Que al final, jolín, yo lo estaba viendo ahora en Strava que no tenía ni idea de lo que había pasado y también estaba leyendo un poco a Monrassin. A Monrassin. Y, bueno, es que sí, hizo, ha hecho en el blog. No, es que se te había cortado, es por otra cosa. Que se te había cortado la voz, por eso te he dicho Monrassin. Ah, vale. Continúa. Y que igual dentro de un mes, dos, nos saca un proyecto, una aventura nueva y nos sorprende, nos sorprende otra vez a todos. Es que, la verdad es que no sé qué hay detrás de esto, no sé si hay una reconexión, si hay un, he tenido un verano terrible y necesitaba conectar con mis orígenes y hacer una, y vivir una aventura nueva más allá de las que me voy a vivir al Everest o hay algo, o hay algo detrás. Igual después de esto sacan una súper campaña normal y vemos documental. Bien, bien apuntado porque ya está la gente medio loca con determinado calzado que ha llevado intentando descubrir. Te voy a dar la vuelta a la pregunta, Jessica, venga, lo voy a formular de otra manera porque según estabas contándolo y Nano estaba hablando también, ¿creéis que Kilian, es decir, un fin de semana como el que hemos tenido de carreras, estoy haciendo hipótesis, por supuesto, ha tenido opciones para correr donde él quisiera? ¿Creéis que ya no se puede plegar a aparecer en determinadas pruebas mucho más pequeñas? Yo no voy a decir Ultrasanabria, ni mucho menos. Oya de Nuria, por ejemplo, ¿no? Que pudiese haberse puesto en la línea de salida para probarse, es decir, ¿creéis que ya no puede ir a ese tipo de pruebas por lo que significaría luego el número de llamadas que iba a recibir para correr cada fin de semana en un sitio? ¿No entra en sus planes? ¿Está muy por encima de eso? ¿No? Como dice Nano, ah, pues a lo mejor se levanta el sábado o el viernes y dice, voy a ir a correr a Oya de Nuria. ¿Cómo lo ves tú, Dani, por ejemplo? No, yo no creo que sea una cuestión de ego, ¿no? Que diga, no me voy a rebajar a correr de Ultrasana habría o Grand Trail Peñalara o cualquier carrera, ¿no? O Ya de Nuria, sino que es una cuestión ya de que, me ten en cuenta también que decíamos de Ollana, pero es que Kilian lleva desde los 18 años corriendo, también lo ha ganado todo sin un palmarés exagerado y yo creo que llegó un momento en el que perdió la motivación, digamos, por carreras normales y después cuando se quedó pues con Sierra Final que es de sus favoritas con Cegama porque es la carrera, digamos, pues bueno, que empezó con la leyenda de Kilian y con UTMB y poco más, ¿no? y alguna que iba seleccionando de vez en cuando Ultra Pirineu por correr en casa, bueno, la Hard Rock que también le mola, entonces, bueno, yo creo que también tiene que compaginar luego el tema de correr con el alpinismo, el himalayismo que le gusta mucho y yo creo que es que ni se lo plantea, no veo a Kilian cogiendo el calendario diciendo, bueno, voy a ver si hago algo distinto y me voy a, pues eso, yo no creo que es una cuestión de ego sino como de, bueno, de ocupación, de prefiero ocupar mi tiempo y mi preparación en otra cosa. No me entiendes. Yo creo que Juanjo iba por otro lado. No, no, no me entendéis, si eso no me entendéis mal, yo me refiero de que ha pasado algo muy extraño esta temporada, ¿no? Con Kilian Jornet. La pasada temporada lo corrió todo, yo sigo teniendo la pedrada de que el lanzamiento de Normal exigía que Kilian Jornet se le viese, de hecho, las últimas carreras donde he estado es una salvajada lo que se ve en las zapatillas de Normal, así de claro, es decir, y la gente está contenta y demás, al margen de su mérito o su objetivo deportivo, yo creo que había un objetivo de marketing detrás, de lanzamiento de lo que es su producto y lo que es su empresa, así de claro, pero esta temporada que era la post y que teníamos bastante claro que no íbamos a verle competir de esa misma manera y se pone en una línea de salida de una carrera menor para conseguir una running stone y poder ir al UTMB, ¿no? sucede, te lesionas, no participas ni en el calendario que tienes previsto y yo lo que os pregunto es diciendo, está aquí, resulta que no ha competido en ninguna prueba, se va acabando el calendario, pese a que hemos abierto la tertula diciendo que cada vez hay más carreras, ¿por qué no verle en una carrera menor? Es decir, a mí me cuadraba que Kilian Jornet dijese esta semana, oye, estoy en Pirineo, se ha hecho una tal, me voy a poner a correr olla de Nuria. ¿Pensáis que eso puede suceder o no puede suceder? Es a lo que yo iba por ahí y iba la pregunta, no es una cuestión de ego, es decir, cualquier corredor, ¿no? Y si encima te llamas Kilian Jornet y tienes un montón de posibilidades, ¿creéis que puede suceder eso o no? Nano. Bueno, yo puedo hablar a medias. No, de lo que tú sabes o lo que tú piensas como corredor o como persona que ha estado cercana a él o que ha hablado con él, de percibirlo. Yo tengo mi propia opinión personal, por supuesto. Lo que está claro es que detrás de él hay un equipo también que es quien gestiona según qué cosas y hay muchas habladurías de qué tentativas incluso ha podido recibir en estos últimos dos años para correr aquí y correr allá. Yo lo que sí que creo es que está claro que si se sale fuera de lo que son las carreras típicas en él, pues se gama ese recinal que ha ido tropecientas veces, hard rock, ultra pirineo y demás y va a una carrera que nunca ha ido antes, yo sí que creo que genera una jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Pues que creo que evidentemente él ahora mismo pues en su carrera deportiva creo que ya no es que haya tachado todos sus objetivos sino que los ha tachado y en algún caso retachado y su objetivo ahora mismo está puesto mucho en el tema del alpinismo de la montaña de lo que es la pureza en sí más que la competición. ¿Qué ocurre si va a una carrera de, vamos a ponerlo así que nadie se enfade de poco nombre o no tan reconocida? No, que pone el nombre de Ultrasanabria que no nos molesta a nosotros. Pone el nombre de Ultrasanabria y ya está. Viene aquí y no Ultrasanabria que es una zona que además pues tiene mucho reclamo porque Kilian como piensa de todo el mundo es una zona que no Ultrasanabria sino en el oeste peninsular pues no ha puesto un pie ni en Picos de Europa ni en Portugal ni en Castilla y León ni en Extremadura no ha puesto un pie por allí entonces viene a Ultrasanabria ¿qué ocurre? Pues que yo creo que sí que genera una jurisprudencia que yo creo que hace que a partir de ahí reciba un aluvión de invitaciones de llamadas de no sé qué y yo creo que ahora mismo por las razones X que sean ahora mismo a él no le apetece que lo pueda llegar a hacer y que se dé el caso que unido a algún tipo de acto como hemos visto bueno no sé si lo habéis visto está unido a diferentes foros empresariales que luchan en contra de la evolución desgraciadamente climática en la cual estamos y que preservan el entorno y que vaya unido a algo yo no lo descarto porque yo creo que Kilian ya ha hecho todo y a día de hoy lo que busca es un poco utilizar ese peso que él tiene más allá de lo mediático que es para intentar contribuir con su granito de arena en general el cambio el cambio climático sea poco sea mucho yo no descarto que pueda ir pero que genere una jurisprudencia y que a partir de ahí hostia pues Kilian ha ido allí yo también le voy a invitar a la mía y mira y como nuestros sponsors principales yo que sé Elon Musk pues le vamos a ofrecer un millón de euros a eso voy a eso voy a ver si ahora se le puede tentar de alguna manera porque dices es que está muy puesto en el alpinismo sí sí está muy puesto en el alpinismo pero ha ido a correr para conseguir un running stone para estar en el UTM esta misma temporada es decir yo lo único que puedo decir y acabo y no te nos quito más tiempo es que lo que le motiva ahora mismo no es el dinero ya desde hace tiempo evidentemente sí hay gente detrás que vive de su imagen y etc totalmente de acuerdo pero lo que le motiva es el proyecto que le atraiga en las circunstancias X para ir a un sitio hacer una cosa o ir a otra hacer otra nada más estoy de acuerdo pero el año pasado ha corrido mucho por el lanzamiento de Normal vale yo no he hablado con él y he entrevistado pero es muy obvio es decir tendría que salir pero mira lo que corrió ya 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 bueno pero que corrió te quiero decir que si este año hubiese si este año por ejemplo lanzan Normal yo que sé Easy Wear o algo otra marca parecida y demás a lo mejor le veíamos corriendo otra vez dos o tres carreras para intentar promocionar un determinado producto que es lícito y que yo no lo estoy criticando pero te estoy diciendo que dentro de esa postura de que va por posiblemente sea un 70 o un 80% motivacional no económico habría que ver si en ese 20% llega Mayanna tras Gran Canaria y le ofrece lo que sea como lo hemos hablado aquí me parece que fue en la entrevista que le hicimos después de Kurni no sé si estaba Dani y le hicimos una entrevista no me acuerdo ahora del nombre de la persona de protocolo de tras Gran Canaria que le decía eso nos falta en Kilian y dice bueno ya hemos contactado con él después de tener a Kurni habrá que ofrecerle algo para que la carrera de tras Gran Canaria Juan José está en la élite mundial de la ultradistancia o sea es que no podemos digamos meter en el mismo saco a carreras vuelvo como Ultrasanabria a lo mejor Grand Trail Peñalara Ultrasierra Nevada que son carreras bueno que están en la gran jerarquía dentro de España a nivel mundial yo si veo a Kilian por ejemplo que un año diga pues voy a tras Gran Canaria porque esta pues esta no la tengo esta me apetece y me motiva pues eso si pero mira te sorprendería tanto te sorprendería verlo pues eso en Ultrasierra Nevada bueno pero escúchame yo lo que te rebato es te digo lo del tema de el debate ha empezado porque digo estando en el Pirineo Olla de Nuria allí en casa a mí no me hubiese chocado tanto verle la línea de salida en cambio en tras Gran Canaria me sigue chocando pese a que tiene muchísimo más nombre tras Gran Canaria y estamos hablando a lo mejor de mejor ultra de España incluso de parte de y que no la tiene o sea que es una de las pocas que le quedan y diga venga pues me voy a poner otra medalla en el palmarés que esta no la tengo y es buena sí pero ya tiene que hacer un año y voy tiene que moverse en avión y además no ahora mismo ha hecho un viaje en Pirineos está aquí en España etcétera etcétera y dices oye me cuadra es que el próximo fin de semana voy a correr aquí y yo la me pregunta inocente de de barra de los que hemos estado en Sanabria hablando entre corredores es porque no le vamos a ver la línea de salida la semana que viene de esta otra carrera que hay en Cataluña en el Pirineo si resulta que está allí tú imagínate que estuviese Valle de Tena la semana que viene o Valdarán joder yo soy el organizador de de la carrera y sé que le tengo ahí a dos valles de 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 la línea de salida de mi prueba que contacto con él o con quien sea no iría tú crees que no iría vale no porque estaría interrumpiéndole en su proyecto personal estaría sacando de su objetivo de estos cinco días para decirle bájate que es mañana y te viene no es que no porque él tiene una idea fija que es eso los tres coincidís que no muchos años yo creo que no vale vale tengo que igual que hay otras vulcáneas no ha ido a gran jéssica porque no ha ido a muchas otras que a lo mejor también está un poco su decisión de no ir además de interrumpir su proyecto personal porque estoy casi segura que detrás de esa escapada a los Pirineos hay un proyecto personal también a lo mejor no va por al final Aquilian tampoco es un corredor muy mediático pero al que también le gusta no ser tan mediático es decir yo le he visto en Ultra Pirineo llegar un minuto antes de la línea de dar el pistoletazo de salida a la carrera a lo mejor llegar a Olla de Nuria que es una carrera en la que hay mucha gente sin escapatoria porque al final allí arriba a lo mejor esa idea de llegar allí y revolucionar y que todo el mundo esté a su alrededor pidiéndole fotos no sé qué no sé cuántos pues a lo mejor eso tampoco le gusta y a lo mejor por eso no va a una carrera como Olla de Nuria no sé Ultra Sanabria no sé igual también puede ir por ahí me gusta me gusta la apreciación que has hecho me está gustando mucho la tertulia porque estoy viendo distintas vertientes de una valoración de lo mismo de un análisis de lo que podemos pensar distintos corredores o personas cercanas al sector del trail run y las carras por montaña venga para cerrar que se nos va de tiempo y porque tenemos que hablar de ello hace nada Dani hablábamos del récord del mundo femenino de maratón estamos casi todos convencidos de que el récord del mundo de maratón en caso de batirse masculino iba a ser Kipchoge ¿qué ha pasado? Sí pero yo no 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 me quiero colgar ninguna medalla que no pasa nada no pasa nada no es que es que puedo pasaros un enlace de un artículo que se llama Easy Skip Toon el que baja de las dos horas está en running ¿no? está en running.es creo que se llama si hago parecido le digo no que le digo a Rodri que ponga luego le digo a Rodri ahora en el vídeo que ponga un banner pequeñito ahí que salga running y tu artículo ¿vale? una pequeña imagen ¿vale? pero es que esto Juanjo aparte de la cuña es que esto no sorprende porque a ver este chico que no es tan mediático evidentemente ni tiene el recorrido de Kipchoge es uno pues tiene el típico perfil africano introvertido que no ha hecho entrevistas que no lleva detrás una productora 24-7 como lleva Kipchoge pero este chico en Londres en abril ya se quedó a 16 segundos del récord de Kipchoge en abril a 16 segundos y evidentemente el otro cartucho de la temporada que lo iba a gastar ahora decidió que era Chicago y es que corrió para hacer récord del mundo corrió para hacer récord del mundo no para ganar de hecho hay una imagen muy graciosa que la habréis visto en el momento en el que es antiguo y dice allá voy o reviento o hago récord del mundo y hace récord del mundo y yo creo que es el hombre elegido para bajar de las dos horas de manera natural no organizada como hizo Kipchoge en el Breaking 2 es el atleta elegido para bajar de las dos horas en un maratón comercial ¿duelo? a 35 segundos lo tiene como experto de atletismo también que eres ¿duelo? ¿podemos ver duelo? para intentar batir ese récord del mundo como dices tú natural entre ambos entre Kipchoge y Kipchoge vamos a ver sería ya de cara en el 2024 con París rojo bueno sí claro es verdad los Juegos Olímpicos que no que se vayan pasado por alto los Juegos Olímpicos van a estar los dos posiblemente vamos a ver el recorrido que se hace para los Juegos ahora mismo no lo tengo en la cabeza y si es apto para hacer ahí récord porque claro hay que tener en cuenta que el récord del mundo se bate en dos o tres lugares concretos que siempre son los mismos ¿no? un Berlín un Chicago entonces bueno no sé si el recorrido de París y las condiciones van a ser las óptimas pero en todo caso yo creo que no es una cuestión de duelo entre los dos sino ya de cada uno la guerra por su cuenta me imagino que Kipchoge es una de las cosas que me encantaría preguntarle claro a Kipchoge esto ¿cómo le ha sentado cuando llevamos prácticamente 5 o 6 años hablando de que es el elegido para bajar de las dos horas y de repente aparece este chico que tiene 24 años y le destrona como rey del maratón mundial yo no sé si estará pensando pues me la voy a jugar yo en el próximo maratón pues el maratón que haga el año que viene pues en marzo en abril lo que vaya a hacer me la voy a jugar a ver si bajo de dos horas o reviento o bajo de dos horas si, si, si es antigua también como Kipchoge una de las imágenes del atletismo que quedará para la historia esa imagen es brutal es brutal Nano López Dani Sanabria Jessica Trujillo un placer teneros la tertulia que me ha gustado mucho hoy hemos tocado muchos palos pero me ha gustado mucho ¿vale chicos? muy bien muy bien un abrazo a cuidarse nos escuchamos y nos vemos el martes que viene un abrazo y ahora vamos a escuchar el buzón del oyente con el tema dispuesto la pasada semana y para esta o que podéis comentar cualquiera de los temas que hemos hablado en la tertulia fundamentalmente os vamos a preguntar si se están acortando las diferencias entre deportistas hombres y deportistas mujeres corredores de trail running hombres y corredoras de trail running mujeres como hemos visto por ejemplo en el caso de Diana Cortázar en el pasado Ultra Sanabria Valle Stage escuchamos el buzón del oyente buzón del oyente mi opinión sobre los abandonos creo que voy a reiterar buena parte de los argumentos que se han dado en la tertulia pero creo que también pudo aportar quizá algún matiz para empezar seguir adelante como ha hecho Nuria Picas es cierto que es muy épico y da buen ejemplo como decía Jessica para nuevas generaciones y desde luego es un gesto pues muy bonito como agradecimiento a los seguidores de la carrera y durante tus años de carrera deportiva dicho eso yo creo que si está justificado para los profesionales abandonar uno por supuesto por lesión y dos porque como dijo en alguna ocasión Pablo Villa los profesionales corren las carreras con mucha intensidad entonces si ves que no vas a hacer el resultado esperado me parece justificado que abandones teniendo en cuenta todo el tiempo de recuperación que una ultra corrida con intensidad pues va a suponer o sea que son semanas y semanas que no puedes estar entrenando fuerte para un próximo objetivo y no debemos olvidar que los profesionales viven de ganar carreras o de hacer buenos resultados dicho lo anterior es cierto que en ocasiones quizás si se puede forzar un poco la máquina en el sentido de aunque vayas muy retrasado seguir adelante porque esto se lo escuché Hans Namburger en la previa de UTMB 2023 que corrió las 100 millas porque está pasando ahora a ultras no sé si decir XL vamos por encima de los 100 kilómetros pues decía que en una carrera anterior de ciento y pico kilómetros había aprendido que si no hay lesión aunque vayas retrasado si sigues adelante como estas carreras son en buena medida carreras de eliminación puede ocurrir que vayan cayendo cadáveres 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 y finalmente hagas un top 3 o un top 5 pese a haber estado muy retrasado y quizás un buen ejemplo de esto es Ludo Pomeret en la última UTMB también de 100 millas que si no me equivoco en algún avituallamiento llegó a ir el 30 y pico o no sé si hasta el 50 y pico pero terminó quinto así pues es verdad que es muy épico y es un buen ejemplo el seguir aunque estés fundido y es un bonito gesto para tu público pero si hay lesión o riesgo de lesión me parece totalmente justificado dejarlo de nuevo digo esta gente vive de esto vive de correr y si no hay lesión pero ves claro que no vas a alcanzar tu objetivo también me parece justificado por como decimos el tiempo extenso de recuperación que va a exigir ese esfuerzo y si no tienes un objetivo a la vista quizá puede ser buena idea lo que proponía Hans Namburger de seguir a ver como la ruleta de la suerte como esta lotería de las carreras ultra se resuelve y quizá pues eso un buen número de cadáveres delante de ti te permiten finalmente alcanzar una posición pues bastante adelantada pese a haber ido muy atrás esto es lo todo en Ingrávidos nos escuchamos el martes que viene a partir de las 4 de la tarde aquí en el 104.0 de la FM en todas las plataformas de podcast y por supuesto en Youtube Twitch y en la app de Radio Marca buena semana a todos a todos